Al verte sollozar Siento en mi interior Algo que es penar Algo que es amor Y que me atormenta Al humo en tu mirar Humo de cristal Perlas de dolor Que a mi corazón Matan al rodar Si el vivir Te quiere castigar Nunca dejes De reír Porque al fin Pecado no es amar Y no hay por qué Sufrir Ya no llores Más Toda tu inquietud Déjala morir Porque no quiero yo Verte más llorar No No Ya no llores más Toda tu inquietud Déjala morir Porque no quiero yo Verte más llorar Nunca dejes Toda tu inquietud Toda tu prints Gracias.